Pepsi es una de las marcas de refresco más grandes, teniendo presencia en casi todo el mundo, apareciendo en grandes eventos como el Super Bowl y festivales de música. A pesar de siempre estar en constante disputa contra la marca roja al estilo SmackDown vs Raw, Pepsi siempre ha sabido renovarse para las distintas generaciones, siempre teniendo un toque juvenil y fresco. Parte de su estrategia para atraer a nuevos consumidores y aumentar las ventas es sacar diferentes promociones en sus productos, muchas de estas promociones impulsan a nuevas presentaciones y sabores de Pepsi. Hoy veremos algunas ediciones especiales de este refresco a lo largo del tiempo, concentrándonos más en ediciones vistas en México y en partes de Latinoamérica, sin más rodeos, ¡empecemos! Pepsi Retro En febrero de 2008 llegó esta presentación que trataba de volver al sabor original de la primera bebida Pepsi, utilizando una fórmula parecida a la original, con una combinación especial de ingredientes naturales, extracto de nuez y azúcar de caña, mezclados de una manera artesanal. La gente que la probó decía que era muy diferente a la Pepsi moderna, que esta sabía un poco menos artificial, aunque muchos solo la probaron por media curiosidad, aún así esta tuvo un éxito moderado. PEPSI CRYSTAL Esta peculiar Pepsi apareció a mediados de los noventas, esta era vendida como una bebida ligera, su sabor era muy similar a la de la Pepsi estándar, con la ausencia de ese color caramelo, supuestamente haciéndola una bebida que tenga menos sabor ácido. Su llamativo concepto fue tan popular que hasta los Simpsons la llegaron a parodiar. En 2005 llegó a México esta presentación, pero con un cambio de nombre, al igual que en los tazos, el nombre Crystal fue cambiado por el Clear. PEPSI TWIST El refresco de cola con jugo de limón es una combinación muy popular, y en Pepsi ha estado presente en diversas ocasiones. En su primera aparición, esta se llamaba Pepsi Twist, era básicamente la receta original, con un pequeño toque de jugo de limón, haciendo del sabor un poco más ácido pero refrescante en días calurosos. Incluso Pepsi Man le hizo promoción a esta versión. Hace no mucho, esta volvió por tiempo limitado, ahora con el nombre de Pepsi con jugo de limón. Pepsi Kick Vendida como una bebida energética, la Pepsi Kick tenía cafeína más ginseng, que la verdad no sé qué es, pero suena chido. Esta recuerdo que tenía un sabor muy amargo. No era una bebida que quisieras tomar regularmente, pero sí te daba cierta energía. Esta aún puedes conseguirla en algunos supermercados específicos. Pepsi Blue Esta es una de las favoritas de los fans. La famosa Pepsi Blue maximiza el concepto de la bebida azul a otro nivel, teniendo un sabor a mora azul. Esta era una de las bebidas más dulces en el catálogo de la compañía. En 2009 tuvo un cambio de nombre, ahora era llamada Pepsi Wuiwichu, que sirvió para impulsar la promoción navideña de los Wuiwichus. Si quieres saber más, te dejo un video sobre los Wuiwichus en la etiqueta de aquí arriba. Con esta presentación, fue la última vez que estuvo presente la Pepsi Blue en venta, y muchos aún esperamos su aclamado regreso. Bien, ya repasamos algunos sabores especiales de Pepsi. Ahora nos centraremos en ediciones especiales que impulsaron diferentes promociones. TRILOGÍA GUERRA DE LAS GALAXIAS A finales de los noventas, en los cines se volvían a reestrenar la trilogía original de Star Wars. Y para promocionar este reestreno, Pepsi sacó latas con diseños muy retro con los personajes de las Guerras de las Galaxias. También a la par, podías conseguir vasos coleccionables con los mismos diseños. Sin duda artículos de colección para los fans de corazón. Pepsi Rock Seguimos en la época de los noventas. Los coleccionables de los Looney Tunes estaban en auge con los famosos tazos y los pepsilindros. De esta misma se derivó una promoción de figuras. Canjeando tapas o latas, podías conseguir una figura de los Looney Tunes Rock. Una promoción musical, con su escenario coleccionador, que también adornó las latas de Pepsi. Mismo caso con los pica piedra, que también tuvo latas personalizadas para sus pepsilindros. Hmm, estaría bueno un video de los pepsilindros, ¿no? Deja tu comentario si te gustaría un video sobre ello. Pepsi Music Hablando de música, hablemos de Pepsi Music. Pepsi siempre ha estado en contacto con la música, y en 2013 se impulsó una promoción musical para regalar dos discos de dos de las bandas más importantes de México. En las taparroscas, podías conseguir un código, el cual ingresándolo en la página web de Pepsi, podías descargar gratis el álbum de Panda, Sangre Fría, o el de Belanova, Canciones para la Luna. Un año después, se replicó la misma dinámica, pero ahora con Moderato, teniendo también un diseño especial de Pepsi. Pero si hablamos de Pepsi y música, solo hay un máximo representante, y ese es el rey del pop, Michael Jackson. Siendo embajador de Pepsi durante muchos años, en 2012, por la celebración del 25 aniversario del disco Bad, Pepsi sacó tres latas conmemorativas con los atuendos más icónicos de los sencillos de Michael. Sin duda, son diseños muy buenos que reflejan la grandeza de Michael. Ya que hablamos de Michael Jackson, podemos hablar de una de las mejores promociones que ha tenido Pepsi. La promoción, Esta es tu Pepsi, trajo de vuelta todos los diseños que ha tenido la marca a lo largo de los años, desde los cuarentas, ochentas y más. Junto a esta, salieron tres ediciones limitadas, las cuales representan a los artistas más icónicos de Pepsi, Ray Charles, Britney Spears y Michael Jackson. Estas latas tienen un código de Spotify, el cual, al escalearlo, te lleva a una playlist especial del artista. Durante esta promoción, con motivo de promocionar la película de Bohemian Rhapsody, se lanzó otra lata de edición limitada, con Freddie Mercury en una pose muy icónica en el concierto del Live Aid. Sin duda, otro diseño de gran calidad. Y para el público mexicano, se lanzaron otras dos latas, inmortalizando a uno de los luchadores más famosos de México, el santo y el hijo del santo. Pepsi Perfect Por último, aprovechando que estamos recordando el pasado, podemos también mirar hacia el futuro. Si recordarán, en la película de Volver al futuro 2, en la escena de la cafetería, aparece un extravagante Pepsi Perfect. En 2015, por motivo de la celebración del 30 aniversario de la saga, se lanzó por fin la Pepsi Perfect. Era básicamente una botella reutilizable, quizás una especie de super pepsilindro. Esta se pudo conseguir en diferentes eventos de Pepsi, o en diferentes cines donde se volvió a reestrenar la película. Sin duda, una Pepsi que todo fan de Volver al futuro debe tener. Obviamente, yo también tengo la mía, está justo aquí. Chale, algún día gente, algún día. Bueno, eso sería todo de mi parte. Díganme, ¿cuál es su edición favorita de Pepsi? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Sé que me faltaron algunas ediciones especiales. Si tú te acuerdas de alguna, igual déjalo aquí abajo en los comentarios y chan, se llamamos la parte 2. No olvides darle like y suscribirte a este canal, eso nos apoyaría mucho. También seguirnos en nuestras redes sociales para ver contenido exclusivo. Aprovecho también para invitarlos a mi canal de Twitch, en donde hago directos jugando y platicando con ustedes. Pásense a saludar y pasar un buen rato. Se los dejo igual aquí abajo en la descripción, en verdad me ayudarían mucho. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.